Estación Diversión Muy bien Aquí tenemos a nuestro invitado de hoy Viene con muchas ganas de divertirse y crear con nosotros, ¿a que sí? Sí ¿Cómo te llamas? Beltrán ¿Y desde dónde vienes? Desde Salamanca Muy bien, genial Y una pregunta, ¿te gusta hacer manualidades? Sí Pues tenemos un juego que te va a encantar Pero antes tenemos que ir a nuestra mesa autobús ¿Estás dispuesto? Sí Beltrán, ¿qué hacemos lo primero? Pegamos los dos yogures ¿Qué pueden ser los dos yogures? El cuerpo Claro Yo lo sujeto para que se pegue bien Y ahora tendrás que dibujar la cara de un alienígena, ¿no? ¿Sí? Echando el pegamento a la otra Beltrán ¿Y qué podemos hacer con los alambres brillantes? Pues con los alambres hacemos los brazos y también le pegamos un poco de pegatinas por el cuerpo Esto es muy fácil Esto es muy fácil, si los enroscamos así, darle vueltas, lo debemos hacer, los brazos Así tiene tres deditos Los pegamos aquí y yo sujeto ¡Bien! ¡Chocame el tren! ¡Aquí también! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Canal Panda Disponible en todos los operadores de pago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!